muy buenas amigos que estamos en un nuevo vídeo bueno hoy estoy bastante contento amigos bastante porque han habido aquí unos sorpresones que ahora luego vamos a ver en breves segundos vamos a ver pero bueno deciros en el vídeo anterior estuvimos viendo las cámaras ocultas de los canarios para ver quién era macho para ver quién era hembra y bueno la verdad que me gustó mucho el vídeo ustedes también y os comenté en este vídeo aparte de que algunos canarios pues iban aquí obviamente no podemos quedarnos con todo habría que renovar sangre y en esas estamos algunos han salido de aquí pero otros llegarán iremos viéndolo en vídeos próximos vale tengo el canario que intercambie con mi padre es un canario diferente no hay aquí no hay ninguno como aquel vale un color diferente y la verdad que muy contento porque en caso de cría dará unas crías preciosas con estos que tenemos aquí y porque bueno porque no decirlo porque he criado allí en casa de mi padre así que atento a los vídeos si no habéis visto el vídeo anterior ahí arriba a la derecha os lo dejo porque entendáis de lo que estoy hablando y nada que sepáis que aparte de los que estamos viendo aquí veremos algunos nuevos y así que vamos ya con la alegría que os comentaba pues bueno amigos como sabéis días atrás empezamos la cría del demante mandarín aquí en la voladera que ya os dije que este año no nos íbamos a agobiar mucho que fuera pasando lo que ellos quisieran que vaya saliendo bien lo que quiere ir saliendo bien y lo que no pues bueno pues seguiremos para adelante y mirad estáis viendo que hay una hembra nueva incubando en huevo o sea incubando los negritos ahora allí hay otra ahí dentro vale nuestro machito blanco nieve y nuestra hembrita piabruna que está ahí en la puerta y bueno la cuestión es que días atrás en vídeos atrás un par de vídeos atrás vimos que había ocho huevos ya directamente mandarines estuvimos comprobando los que estaban pisados los que no hay arriba a la derecha os voy a dejar el vídeo contra este vídeo y se lo pincháis mientras lo veáis en youtube lo pincháis y os lleva a ver el vídeo que me refiero y la verdad amigos que hoy por hoy hay otro al menos ocho o nueve huevos más vale y aparte de eso una grande sorpresa que os gusta tanto como a mí que me acabo de llevar hace escasamente media hora cuando he entrado aquí a atenderlos y demás una sorpresa bastante grande pero bueno vamos a ver la sorpresa y luego os voy a comentar cuáles huevos cuáles son los huevos nuevos que hay de qué pareja son y alguna observación más vale así que bueno empezando por el nido 3 que este de nuestra hembra monja que está aquí y el machito pío mejillas negra que si no es aquel que está en el centro es el otro que es igual pero para no enredarnos mucho es gente concretamente este que está arriba del palo de estos pues mira 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 vamos a con el nido mira esto amigo mira qué porquería qué bien nada el tamaño de una avispa o una abeja y aquí tenemos al primero deciros que seguramente en este nido sea el único vale me encontré un huevo roto que no eran de ellos y el otro este que si es de ellos no le veo buena pinta pero no puedo estar más contento amigos no votaba contento mirar el primer nacimiento de esta temporada el primer nacimiento aquí de la voladera estrenamos la voladera y deciros que no es el único no es el único no es la única sorpresa que me ha llevado hace un rato cuando entraba mirad jesga lo dejamos tranquilito y vemos los demás ahora vamos a ver el nido 4 que este que es el nido perteneciente a los más que mejillas negras que son los que están en ese palo que sube vale lo que veis como si fueran blanco con las mejillas negra pues más que mejillas negra pues en este nido 4 había dos huevitos de ellos y uno de él a ver si lo puedo localizar de esta esmerita pequeñita que está aquí la segunda y de este machito pío mejillas negras vale veréis lo que ha pasado mirad lo cogemos también y mira amigos a ver si se mueve vamos guapetones tres pollitos más amigos aquí hay tres tres pollitos a ver si se quiere mover para que lo veáis aquí hay tres pollitos con lo cual dos son de la pareja más que mejillas negras a ver si ubico esto dos de la pareja más que mejillas negras y otro de la parejita que os he dicho vale no ha sido falta distinguirlo desde pequeños vale porque al cien por cien van a ser completamente diferentes dos serán más que mejillas negras y el otro saldría a pío así que lo vamos a notar en cuanto crezcan así que tremenda sorpresa me llevado en el día de hoy cuatro nacimientos más los huevos que vamos a ver ahora amigos y como nazcan todo esto a ver qué vamos a hacer miren qué chiquitines mirad mirad qué cosita amigos venga ya lo dejamos tranquilito deciros que seguramente el pollito que hemos visto solo y los otros tres en algún momento en estos días vamos a unificarlos cuando yo compruebe si los más que mejillas negras le están dando bien de comer a los tres o no si podemos si se puede permitir meterle uno más depende de los buenos que sean alimentando o pasaremos a esto vamos a tratar de unificarlo o al menos dejar dos y dos en vez de tres y uno vale y bueno como hemos dicho antes ahí arriba vemos una hembra incubando en el nido del fondo allí la otra vale y no son los únicos nidos que hay un huevo mirad os comento el nido número 2 que ahí estamos viendo si miramos dentro veréis que tiene un huevo de plástico sale porque hoy han empezado a poner y ese nido pertenece ni más ni menos a nuestro herbic presley y dónde está el herbic presley por aquí dónde está el herbic presley no lo veo ahí ahí está nuestro herbic presley mirad ese que se ve de los tres que está en el centro y bueno justamente la que está a la derecha de su hembra la que está a la derecha suya es su mirita está clarita así que de esos dos el huevito digamos los que han empezado a poner el nido número 2 y aparte otro nido que es este el nido número 5 que estáis viendo ahí ha arrancado a poner hoy también una pareja pero tengo que deciros que esa todavía no he descubierto quién es vale apenas acabo de encontrarme el huevo no sé quién lo habrá puesto aunque yo juraría que es la misma pareja del nido número 1 la que los más quemellas negras tienen un pollito suyo bueno a esa pareja que arranca hoy pero vamos a ver mira el regalo de mis padres desde arriba a la derecha mira cómo canta vamos a ver cómo va la cosa en la hembra que están incubando vamos por aquí me van a asustarse mucho campeones por cierto mira la tortolita que anillamos días atrás mira cómo está allá se ha hecho daño se ha golpeado en algún lado está aprendiendo a volar y se ha hecho daño amigo la pobrecita pero mira lo grande y bonita que está allá bueno pues perdonadme por aquí que me intrometa ahí vamos a ver el nido 6 no se ve nada por lo que va a tocar sacarlo y aquí en el nido 6 vemos tres huevitos de los cuales notaréis o ya lo digo yo el que está solo digamos el de la derecha le nota un color más pálido que los otros más amarillento, más raro por lo cual creo y pienso desde ya que ese huevo no venga bueno pero tres huevitos más en el nido número 6 que ahora os diré que pareja es para no darle tantas vueltas y asustarlo tanto amigos ahora luego os voy a decir la pareja del número 6 y también la pareja del número 8 que vamos a ver que es lo que tiene y la pareja número 8 ahí estáis viendo que tienen tres huevitos también amigos tres huevitos también así que de momento hoy aparte de los cuatro nacimientos hemos visto ocho huevos diferentes espero que no vayan naciendo todos porque si no y bueno tanto este como esto no le he quitado y le he metido huevos de plástico vale ha sido totalmente natural porque no me ha dado tiempo me di cuenta ya tenían dos huevos puestos estaban algunos incubando y no he querido intervenir para no estropear la cosa y bueno y ahora voy a decir la pareja de este mira que que cada uno tiene tres huevos diferentes ya incubándolo mira nuestra torturilla mira que guapa está mira que guapa está ella con su anilla ahí perfectamente puesta jeje bueno pues venga pues en el nido ocho ahí estáis viendo la hembrita la pío bruno vale con lo canelita y blanco con el machito blanco nieve que es este que está ahí arriba del palito vale esa es la pareja de ese nido y del otro mirad la mamá ya ha entrado estas son dos madres excelentes es una pía mejillas negra una hembrita pío mejillas negra a ver si podemos verla si se quiere ver bueno pero ya lo digo yo ya otro día más tranquilos lo enseño van a asustar el animalito con el machito pío clásico que es este que está ahí en el centro precioso mira nuestra moñita que guapa también jeje así que la verdad no puedo estar más contento amigos cuatro pollitos nuevos hoy huelitos incubándose parejas nuevas que arrancan los canarios ya descubriendo cuáles son los más chulos y las hembras algunos que salen otros que van a llegar y el de mi padre recuerdo que ya lo tengo aquí en la viad y lo tengo aquí en el aviario y vamos a verlo en uno de los próximos vídeos así que bueno me salgo que ya están aquí estas criaturas mirad a ver si quiero hacerlo ahora ya está aquí esta criatura queriendo atender a su cría veis lógicamente los más que mejillas negra también y yo por mucho que los quiera por mucho que estén acostumbrados a mí no dejo de ser un estorbo mirad mirad bolsita muchas veces así que vámonos para afuera así que vamos a darle fin a este vídeo amigos lo dicho seguidme seguid a Viachi en Facebook sobre todo porque poco a poco estamos poniendo los vídeos allí va a llegar el momento seguramente que en YouTube no lo suba porque me consta que mucha gente que sigue a Viachi no le llegan las notificaciones de los vídeos en definitiva YouTube nos está portando bien y a mí este tipo de cosas no me gusta así que y pasaros para Facebook y siguiendo allí y así nos aseguramos de que nunca os perdáis nada ¿vale? así que os mando un abrazo enorme que esté todo bien por ahí que solo os pasen cositas buenas ahí hasta otra adiós adiós ¡Gracias!